Música Bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones de los organismos de control. Siempre hemos sabido que como funcionarios públicos debemos someternos a rendir la cuenta a ellos. Nos parece eso sí curioso que a partir de una intervención preliminar a un alcalde que le puso término a una concesión que precisamente está prohibida por ley. Precisamente la ley prohíbe que se deleguen en terceros particulares el cobro de los impuestos e inclusive una propia disposición de la Procuraduría, una circular de la Procuraduría del mismo Procurador General establece la prohibición a las entidades territoriales de delegar el cobro de los impuestos en terceros. En este caso estamos hablando de un tercero, RIT, una empresa del grupo Inasa, que son los mismos dueños de Metroagua, que se llevaban cerca de 13 mil millones de pesos de los recursos de los recaudados y que ahora se destina a becas principalmente, a becas de estudiantes de escasos ingresos, distrato 1, 2, 3, a becas universitarias. El planteamiento que nos hicieron en ese momento a la empresa RIT era que si queríamos dar por terminado el contrato debíamos pagarle una especie de indemnización de 30 mil millones de pesos. Con eso obviamente lo que procuraban era amedrentarnos para que no se avanzara en el marco del debido proceso como lo decimos en la terminación de este contrato. Lo propio han querido hacer con Metroagua, que ahora reclama 60 mil millones de pesos. Uno no se explica de dónde lo justifican cuando todas las inversiones se han hecho con recursos de la empresa nacional, de la distrital y o aún de los desarrolladores de proyectos inmobiliarios, ya sea comercial, residencial o de hotelería, por ejemplo. A esto les toca construir redes y pozos, como nos ha tocado nosotros construir una red de pozos para abastecer de agua a la ciudad, pero muy cómodamente la empresa Metroagua compresa red de pozos. Está construida el Estado, sale factura y no le paga el Estado. En este caso entiéndase como Estado del Distrito o la Nación, que son los dos cofinanciadores de esa infraestructura de pozos, el producido de los mismos. De manera que no entiende uno de dónde justifican ellos que los 60 mil millones de pesos que están pretendiendo no se les pague, que nos parece que es como una especie de art hit para, de la misma factura que el de Rey Tell en su momento, que reclamaba 30 mil millones de pesos, a riesgo de impetrar algún tipo de acción legal contra el Distrito. Y con eso entonces enviaron una señal de que eran intocables y no se les podía sacar. Es lo mismo que está haciendo Metroagua. Y entonces ahora se valen de organismos de control, donde ponen sus quejas disciplinarias. Bueno, nosotros somos respetuosos de estas actuaciones, vamos a defender, vamos a continuar defendiendo los intereses de la ciudad, vamos a continuar actuando en defensa de los derechos de las mayorías, de los recursos públicos, que es finalmente lo que hemos hecho nosotros. Esperaríamos que aquí la Procuraduría, además, ojalá, le aprendí de investigación, eso sí, a la gerencia de RT, para que explique por qué no recaudaron cerca de 400 mil millones de pesos y una cartera que nunca cobraron o dejaron vencer cerca de 28 mil millones de pesos o apenas recaudaban un 30, 31% de los impuestos efectivos en la vigencia corriente. ¿Cierto? Que den cuenta de esto. Y también, ojalá, que estén en investigación, porque cuando son prestadores de un servicio público, que se financia con recursos públicos, perfectamente a la Facultaduría, que investiguen a Mitro Agua, ¿cierto? En relación a la mala prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, la mala calidad del agua, que investiguen a sus gerentes, para ver qué han hecho los recursos públicos que han recibido de las transferencias de la Nación, o del Distrito, o de los recursos de los subsidios. Aunque expliquen por qué, entonces siempre aducen que no hay utilidades en esta operación, pero entonces si vienen a querer facturarle a la ciudad, no se hacen también millones de pesos de inversión que no ven de dónde han salido. Sí esperaríamos que aquí también el organismo de control actúe con absoluto equilibrio, ¿cierto? Investigando a estas concesiones, y no solamente al alcalde que ha venido dando las luchas, bueno, pues, bueno, en su tiempo lo fui, las batallas en defensa de los intereses de la ciudad frente a estas concesiones espoliadoras y leoninas, que bastante bien que le haya ido a ello, pero muy mal ha terminado en resulta de la prestación de su servicio para la comunidad samarit. ¡Gracias!